Especialmente hoy, este año, en el 2024, estamos celebrando el Bicentenario, los 200 años de la composición de esta obra maestra, una de las obras más importantes del repertorio sinfónico universal. Beethoven, poco antes de su muerte, acaecida en 1827, compuso esta obra maestra y bueno, este año es una celebración mundial de los 200 años de esta pieza. Es la única obra, la única partitura que reposa en la ONU como patrimonio de la humanidad. Entonces, pues nada, estamos preparando este gran concierto, uno de los más importantes conciertos del año con un cuerpo artístico enorme, extraordinario, preparando esta interpretación para todos los salteños y los que nos visiten. La Novena Sinfonía de Beethoven es una obra escrita sobre la oda a la alegría de Schiller y bueno, está compuesta para una orquesta sinfónica, una gran masa coral y cuatro solistas, una soprano, una contralto, un tenor y un barítono. Y bueno, vamos a tener entonces al estudio coral del Instituto de Música y Danza de aquí de Salta y cuatro solistas salteños que van a acompañar la orquesta sinfónica de Salta en esta obra. Más o menos unos 160 sería. La Novena Sinfonía siempre es un privilegio, tanto sea escucharla como interpretarla. Entonces, bueno, esperamos que en las funciones que vamos a tener la gente venga masivamente y aproveche que no siempre es posible mover unas fuerzas tan grandes artísticas para preparar una obra de estas dimensiones. Entonces, pues esperamos que tengamos el teatro lleno en nuestras presentaciones. El próximo viernes 18 de octubre a las 21 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Arabia Esperamos a todos los salteños aquí para que nos acompañen a disfrutar de esta maravillosa pieza.